Efemérides, 13 de febrero, Canal 2, en 1883 muere el compositor alemán Richard Fagner, en 1886 nace el escritor Ricardo Guiraldes, en 1933 nace la actriz estadounidense Kim Novak, en 1933 nace el político argentino Héctor Polino, en 1934 nace el actor George Seagal, en 1950 nace el músico Peter Gabriel, en 1952 nace la actriz Soledad Silveira, en 1979 muere el cineasta francés Jean Renoir, en el 2007 muere la actriz Alicia Prusso, Se conmemora el Día Mundial de la Radio, establecido por la UNESCO. Efemérides, 13 de febrero, Canal 2.